veamos el desarrollo de la pregunta número 12 pero primero vamos a darle una lectura rápida para saber de qué trata este ejercicio cuántos años tiene una persona sabiendo que la raíz cuadrada de la edad que tenía hace tres años más la raíz cuadrada de la edad que tendrá dentro de seis años suman nueve años bueno ahí tenemos las alternativas si gustas darle pausa al vídeo para desarrollar este problema para darle solución a la pregunta número 12 vamos extrayendo algunos datos puntuales del mismo por ejemplo habla de edad ya sea del presente también habla del pasado porque menciona que tenía hace tres años luego habla de futuro dentro de seis años por esa razón aquí tenemos un esquema de pasado presente y futuro le da en el presente le vamos a colocar x la del pasado menciona aquí que tenía hace tres años ok hace tres años vendría a ser x menos 3 luego menciona dentro de seis años ok x más 6 ahora sí vamos a darle una lectura más pausada para ir ubicando estos datos cuántos años tiene una persona sea se refiere a x lo que habíamos colocado acá en el presente sabiendo que la raíz cuadrada de la edad raíz cuadrada de la edad que tenía hace tres años que tenía hace tres años o sea esta cantidad le vamos a colocar la raíz cuadrada de x menos 13 ok más la raíz cuadrada de la edad que tendrá dentro de seis años más la raíz cuadrada de la edad que tendrá dentro de seis años o sea raíz cuadrada de x más seis suman nueve años igual nueve bueno ahí tenemos las alternativas y es más las alternativas me van a ayudar mucho para averiguar el valor de x si estás en un proceso de examen y quieres hacerlo algo rápido nada más entonces te recomiendo que intentes con tus claves tus alternativas recuerda que esto es una raíz cuadrada y para que tenga solución lo que está dentro de la raíz debe ser siempre un número positivo entonces vamos a procurar darle el valor de x un valor mayor a 4 para que sea positivo pero viendo las alternativas todas son de dos cifras entonces vamos a ir intentando una a una y que me salga un valor exacto porque veo que la suma debe salir 9 por ejemplo si intento con 25 quedaría 25 menos 3 22 pero la raíz cuadrada de 22 no es exacta entonces se descarta 36 36 menos 3 33 también se descarta no hay una raíz cuadrada exacta en 33 de 16 16 menos 3 sería 13 raíz cuadrada de 13 no es exacta descartado el 19 19 menos 3 16 ok si va si califica 19 menos el valor de 3 le sacamos la raíz quedaría raíz cuadrada de 16 y ojo la raíz cuadrada de un número siempre es positivo por lo tanto aquí va a salir 4 siempre no sale doble signo lo que pasa que sale doble signo en una ecuación pero en una raíz cuadrada siempre va a salir positivo o una raíz par siempre sale un número positivo ok no es una ecuación otra cosa que te digan x cuadrado igual a 16 eso es distinto va a salir dos valores no positivo y negativo 4 aquí en la raíz cuadrada de x más 6 el de x vale 19 más 6 colocamos la raíz agregamos el signo nos quedaría más la raíz de 25 ok queda también entonces el valor de 5 si es exacto y por ende 4 más el 5 si si sale 9 acá colocamos ok si sale el valor de 9 por lo tanto el valor de x tendría que ser 19 cuántos años tiene la persona habla de x y la alternativa a marcar vendría a ser la letra d la otra forma de desarrollo sería elevar al cuadrado para eliminar las raíces luego hay que despejar y nuevamente elevamos al cuadrado a ver cómo así por ejemplo si yo quiero elevar al cuadrado me quedaría de esta manera x menos 3 elevado al cuadrado más el doble del primero por el segundo o sea x menos 3 por x más 6 y luego más la raíz de x más 6 al cuadrado y esto vendría a ser igual a 9 al cuadrado luego aquí elimino la raíz me quedaría x menos 3 más el doble de la raíz de estas dos cantidades x menos 3 por x más 6 y luego acá más x más 6 porque acá también se va la raíz quedándome igual al valor de 81 sumando x menos 3 y x más 6 nos quedaría 2x más 3 más el doble de la raíz vamos a multiplicar x menos 3 por x más 6 quedaría x cuadrado más 3x porque sería 6 menos 3 más 3x menos 18 quedándonos igual al valor de 81 este 2x y 3 lo vamos a pasar hacia la derecha quedándonos dos veces la raíz de x cuadrado más 3x menos 18 igual pasándolo hacia la derecha quedaría el 3 pasa a restar también el valor de 78 menos el valor de 2x ahí está 78 menos 2x sacamos mitad mitad a todo quedándonos la raíz de x cuadrado más 3x menos 18 igual al valor de 39 menos x luego esta raíz la pasamos como potencia y quedaría x cuadrado más 3x menos 18 igual al valor de 39 menos x y todo al cuadrado quedándonos finalmente x cuadrado más 3x menos 18 igual el valor de 39 al cuadrado lo podríamos dejar así menos el doble del primero por el segundo sería 78x más el segundo al cuadrado que sería x cuadrado aquí se va el x cuadrado el 78 pasa a sumar quedándonos así el valor de 81x tendríamos que desarrollar 39 al cuadrado que sería 39 por 39 quedándonos a ver 81 27 35 27 9 10 11 quedándonos de esta manera 1521 si 1521 pero el 18 pasa a sumar quedándonos entonces 9 3 5 y 1 1539 x vendría a ser igual el 81 pasa a dividir a 1539 1539 entre el valor de 81 nos quedaría sería 1 nos quedaría acá 2 nos queda acá 7 y 9 por lo tanto acá sería 19 efectivamente x saldría el valor de 19 y ahí queda comprobado que x vendría a ser 19 que es el valor de la edad de esa persona si gustas puedes plantear toda esta ecuación que le echo de una manera rápida para que tú puedas comprobar de alguna manera que por ecuaciones por álgebra también sale pero lógicamente que en un examen me conviene bastante darle el valor a x y trabajando con las alternativas ahí tiene las dos soluciones tú escoges qué forma quisieras aplicar bien pasamos así a la pregunta número 13 que te recomienda este vídeo en la parte final